Hoy es una intervención medio especial porque he recibido tantos halagos que estoy un poco sorprendido y avergonzado, pero espero poder superarlo. La verdad que lo más importante es el halago, desespero mucho. Lo primero, quería referirme a una cuestión que va a actualizarse ahora con la represión en el Borda, que es la discusión que existió en la Ciudad de Buenos Aires sobre la ley de salud mental y la constitución de la ciudad también, de alguna manera, marcó el camino que después iba a seguir la ley de salud mental en la ciudad, que en buena medida coincide con los principios de la ley nacional de salud mental. En aquella ocasión hubo algunas discusiones muy interesantes y otras menos interesantes. Las discusiones más interesantes eran las que tenían que ver con distintos modos o distintas propuestas de salud mental, distintas corrientes, llamémosle, y me parece que en general primó el criterio de que la legislación, es decir, no podía haber un reconocimiento del Estado, digamos, hacia un modo de practicar o de pensar la salud mental, sino más bien un cierto reconocimiento pluralista, una cierta amplitud de enfoque, pero al mismo tiempo se marcó con mucha fuerza la idea de que el sistema de salud mental de la ciudad necesitaba una reforma muy profunda. Y hubo en esas discusiones no sólo una apuesta teórica, digamos, por el lado de la desinstitucionalización, marcada, a mi juicio, con mucha prudencia, porque se señaló la importancia de que, en primer lugar, había que hacer el proceso de creación de las instancias descentralizadas de salud mental, las casas de medio camino y todo lo demás, antes de plantearse reformas en los grandes neuropsiquiátricos. Pero, decía, hubo un señalamiento importante en la iniciativa de reformas en el sistema de salud mental de la ciudad y en los grandes neuropsiquiátricos, y hubo también críticas muy duras a su funcionamiento. Esto generó una actitud de resistencia por parte de algunos profesionales, algunas autoridades, algún sector sindical en su momento también, aunque, por suerte, compañeros como el que nos habló hoy al empezar la reunión, que ya entonces eran dirigentes de Atenería de Salud Mental, tuvieron una actitud muy abierta que sirvió para avanzar muy bien en las discusiones. Y, como consecuencia de esos malos entendidos, para disipar cualquier duda, por ejemplo, el mismo día que se aprueba la Ley de Salud Mental en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los que propulsamos esa Ley de Salud Mental hicimos inmediatamente aprobar una resolución de la legislatura por la cual se impedía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calificar como urbanización futura los terrenos donde estaban ubicados el Borda y el Moyano, que era una maniobra muy clara para desarrollar ahí un gran emprendimiento inmobiliario y tirar abajo a los hospitales. No estaba Macri todavía, estaba de la Rúa, pero no eran tan distintos en última instancia, y además lo importante no son Macri ni de la Rúa, sino los intereses que operan con estos gobiernos que no están dispuestos a ponerle límites a los grandes emprendedores inmobiliarios y a los grandes intereses económicos en general. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que está clarísimo que una cosa es la discusión sobre las necesarias reformas en la política de salud mental y en el sistema de salud de la ciudad, y otra cosa son los intereses que llevan hoy a esta presión que tuvo que ver con tirar abajo los talleres protegidos, pero antes también se desarrollaron otras iniciativas tratando de ir, digamos, preparando el camino para desalojar el Borde y el Moyano en algún momento. Me parece que está clarísimo lo que acá se dijo. Primero hay que hacer todo lo que posibilite una descentralización del sistema de salud mental, después hay que ver qué se hace con los grandes neuropsiquiátricos. Pero esto es importante, me parece, tenerlo claro, porque sería muy malo que nosotros, en aras de un debate teórico muy necesario para orientar la política de salud mental en la ciudad, termináramos a veces haciendo el juego a intereses que no tienen nada que ver con la salud mental ni con el bienestar del pueblo, sino solamente con los negocios. Pero también sería muy malo, sobre todo nosotros que pretendemos virar a la política con un sesgo intelectual, por lo más de alguna manera, a esto que somos carta abierta, sería muy malo que nos dejáramos también entrampar y pensáramos que la necesidad de defender al Borda y al Moyano, a sus trabajadores y rechazar todos los negocios inmobiliarios, nos tiene que poner límites, digamos así, en cuanto a la forma de pensar un sistema de salud mental mejor para la ciudad. Con ese criterio trabajamos en la Constitución constituyente hace ya 15 años o 16 y me parece que con ese criterio tenemos que seguir trabajando hoy. Por otro lado, lo que ha pasado en el Borda es como esas cosas que uno no sabe si son sorpresivas o no son sorpresivas, porque en realidad cualquier cosa que haga Macri no nos sorprende, es decir, en el sentido que sabemos que es un personaje que está en la derecha y que se le llama de centro derecha por costumbre, pero en realidad es un pensamiento muy reaccionario, profundamente reaccionario y como acá se decía, la represión a los trabajadores es necesariamente un componente de ese pensamiento reaccionario, es decir, la represión no está ausente del horizonte político de Macri, por más que la sociedad argentina hoy y el contexto político hoy creado por el gobierno nacional lo haga más difícil. Pero de cualquier manera me parece que sorprendió precisamente porque hace 10 años en la Argentina, desde que inició su gestión Néstor Kirchner, no se reprimen las manifestaciones populares en la ciudad. Y esta sorpresa me parece que a Macri le está haciendo pagar un costo importante. Nosotros decíamos, siempre todos quejándonos, que parecía que Macri estaba blindado, en parte por la protección que le brindaban los medios, que generalmente no cuestionaban demasiado los desaciertos de la gestión municipal, y en parte porque de alguna manera se había broquelado en la ciudad una oposición al gobierno nacional que en la medida que lo veía Macri como el referente de esa oposición estaba dispuesto a bancarlo más allá de cualquier barbaridad que hiciera. Me parece que las cosas han empezado a cambiar. El diario La Nación, por ejemplo, fue despiadado con Macri en relación con los sucesos del Borda. Y esto es de alguna manera una novedad, pero me parece que, bueno, las interpretaciones pueden ser muchas. A lo mejor, en última instancia, mantener un diario supone a veces tener algo que ver con la objetividad o con ciertos criterios hasta de sentido común, ¿no? O también puede ser que de pronto Macri ya no sea, no estén pensando tanto en Macri como en el candidato, como en Capriles, como se dijo aquí. No lo sé todavía, pero me parece que es un dato que no es menor. Es decir, hubo un editorial de La Nación que criticó abiertamente todo lo que había hecho Macri señalando que había equivocado el método, las maneras, el objetivo, la política que, como diciéndole, hoy no se puede proceder así en la ciudad de Buenos Aires. Un diario que avaló la dictadura y la represión de la dictadura, pero que en este contexto político se da cuenta que no se puede actuar como se actuó en Albuquerque. Creo que, además, este descontento con Macri tiene que ver también con la acumulación de ciertas medidas que creo que han generado reacción importante de algunos sectores en la ciudad. No siempre esas medidas han sido las que nosotros más hemos criticado, a veces con cierto facilismo, porque se ha hablado demasiado de las bicisendas, por ejemplo, gente que seguramente no anda en bicicleta, ¿no? Se habló muchísimo de que era un error el Metrobús en la Juan B. Justo y los datos de las encuestas no parecen indicar eso, es decir, no parece que sean esas precisamente las cosas que la población está cuestionando. Pero lo cierto es que si uno ve las últimas encuestas, si tuve la posibilidad esta semana de ver algunas encuestas, Macri está bajando significativamente en la ciudad. Es decir, ese blindaje que parecía ya eterno, que a veces nos hacía pensar que el propósito de ganar la ciudad de Buenos Aires era imposible, porque cualquier barbaridad que el tipo hiciera igual seguía manteniendo esa imagen positiva claramente superior a la negativa, esa intención de voto alta, etcétera, esto ya no es tan así. No estoy dando ningún mensaje exitista, sino estoy diciendo algo que es cierto. Macri está bajando. ¿Quiere eso decir que nosotros estemos necesariamente subiendo? No. Pero quiere decir algo que para la política es casi hasta más interesante, diría yo. Quiere decir que se nos abre la posibilidad de crecer. Es decir, hay un sistema político en la ciudad que por primera vez en muchos años empieza a moverse esta relación de fuerzas. No sabemos hasta dónde va a bajar Macri, no sabemos tampoco quién va a capitalizar esa posibilidad que supone la pérdida de votos por parte de Macri. Me parece que es muy importante la referencia que acá hicieron varios compañeros a la amplitud que caracterizó la amplitud política de organizaciones sociales, es decir, todo el arco ideológico que estuvo presente en las marchas el otro día contra la represión en el Borda. Por supuesto que sabemos que esto no es fácil. Algunos de los que estuvieron en el Borda junto con nosotros son feroces críticos del gobierno nacional. Cuando llega el momento de alinearse a veces pesan más, muchas veces han pesado más estos desacuerdos con el gobierno nacional más que las coincidencias que podrían tener con las posiciones que nosotros levantamos y más que la tradición de trayectorias de a veces 20 años de militancia común en el caso de algunos compañeros y demás. Pero me parece que de cualquier manera como decía Giorotti esto es un ejemplo en el cual nosotros tenemos que pensar porque en última instancia acá en la ciudad de Buenos Aires no se va a poder enfrentar al macrismo sin convocar de alguna manera a esa unidad que se expresó el otro día en el bordo. ¿Y cómo se convoca a esa unidad? En primer lugar teniendo una política de amplitud reconociendo que no todos los que no están con nosotros son nuestros enemigos incluso algunos que como son los más próximos son aquellos con quienes más nos enojamos naturalmente y que entonces en nuestro discurso en nuestra convocatoria tenemos que tratar de ser muy amplios y de reconocer que hay una pluralidad de fuerzas políticas que tienen que ser convocadas para ganar al macrismo. En segundo lugar uno podría decir que para ganar la elección en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo uno tiene que tener dos cosas un proyecto político una alianza política un acuerdo político una conjunción de fuerzas pero tiene que tener también una propuesta para la ciudad y nosotros hace mucho tiempo que decimos que hay que tener una propuesta para la ciudad y hace mucho tiempo que nos seguimos lamentando que no tenemos una propuesta para la ciudad y por qué no tenemos una propuesta para la ciudad en primer lugar porque nunca se tiene lo que no se intenta tener no cae una mañana por milagro llegó la propuesta de la ciudad y hacer una propuesta de la ciudad implica primero reconocer que la ciudad es importante y esto tenemos que convencerlos y discutirnos con muchos compañeros nuestros que a veces piensan que no es así que la ciudad está perdida porque es un antro de gorilas y entonces mejor irse a militar a la matanza que perder tiempo trabajando en la ciudad de Buenos Aires y no es que estén totalmente equivocados porque algunos gorilas porque algunos gorilas existen en la ciudad de Buenos Aires y no son pocos pero creo que está claro como se demostró en el Borda el otro día no hace falta hablar del 17 de octubre como siempre recordamos todo lo que también aportó Buenos Aires a la historia de la lucha popular en la Argentina pensemos hace una semana solamente lo que pasó en el Borda nos muestra que también hay energías sociales políticas gente militancia que se puede convocar en esta ciudad para elaborar una propuesta bueno tanto me he convencido de esto que en el centro cultural de la memoria que yo dirijo que no se dedica en general a este tipo de problemas pero tampoco tiene por qué estar ajeno hemos descubierto 100 años después que lo habían descubierto otros que el derecho a la ciudad es un derecho humano y entonces hemos decidido incluir en nuestra agenda de los derechos humanos el derecho a la ciudad derecho a la ciudad ustedes saben que es el título de un hermoso libro de Enrique Lefebvre que debe tener ya 40 y largos ¿no? más pero además es una denominación que nos parece afortunada para sintetizar todos los reclamos que existen en esta ciudad de Buenos Aires donde además ahora también la lucha contra la represión es un reclamo en la ciudad cosa que se lo debemos a Macri hasta hace poco tiempo no era así y vamos a convocar a una veremos la manera de forma de seminario reunión abierta para discutir diferentes propuestas diferentes miradas para ir incorporando este tema del derecho a la ciudad pero más allá de lo que hagamos en nuestro espacio al cual cuando le pongamos fecha todos estarán invitados me parece que tenemos que plantearnos todos la prioridad que tiene en este momento para aceptarle al macrismo un golpe que no me parece imposible por todo lo que antes decía tenemos que darle al tema de la ciudad la importancia que otras veces no le hemos dado y el macrismo está débil también como decía Alido porque además el peronismo disidente se ha convencido que no hay ninguna razón para que Macri sea su candidato a presidente porque en realidad por más que nosotros digamos que Macri hace méritos por ser el más reaccionario y efectivamente los hace y tal vez eso le sirva para ganar reconocimientos en los Estados Unidos en el Vaticano en muchos otros lugares del mundo yo creo que en la Argentina Macri no es el mejor candidato de la oposición porque este país no es un país tan reaccionario afortunadamente Macri se benefició en la ciudad de Buenos Aires de una serie de circunstancias particulares por ejemplo el fracaso de la experiencia progresista que lo antecedió y eso le abrió las puertas a este para llegar al gobierno y a partir de ahí pudo convertirse en la referencia alternativa contra Néstor y Cristina Kirchner y eso también lo favoreció pero a mí me parece que la tradición popular del peronismo con todos sus matices y todas sus cosas cuestionables sigue pesando demasiado en la Argentina para que sea fácil que sea Macri el que exprese mejor que otro esa propuesta de oposición por eso sale la baña que obviamente tiene 18.000 veces menos estructura que Macri pero tiene posibilidad de dialogar con sectores peronistas y no peronistas no nos olvidemos que fue el candidato al radicalismo hace 6 años atrás tiene posibilidades que no tiene Macri entonces aparece este rejunte de Córdoba y a mí me parece que este rejunte de Córdoba no tiene que hacernos olvidar de lo más importante yo creo que esos 4 o 5 no sé de la foto incluyendo personajes tan execrables como el Momo Venegas que es increíble que pueda aparecer en una tribuna promoviendo las candidaturas y hablando de frentes electorales cuando es un tipo que estuvo que estuvo aliado con las patronales agropecuarias y ha quedado al descubierto ahora con la reforma del estatuto del peón rural al cual él se opuso bueno es bueno que esté porque da una idea de hasta dónde pueden llegar estos peronistas disidentes disidentes no con Cristina Kirchner sino con lo mejor de la tradición popular del peronismo con eso son disidentes ¿no? entonces probablemente ninguno de ellos vaya a ser el candidato porque el candidato así como no puede ser Macri va a ser seguramente alguien que sea que se proclame como continuador del kirchnerismo si la lucha se planteara afuera es decir si la lucha fuera por ejemplo entre Cristina y Macri me parece que no tenemos muchos problemas pero la lucha puede plantearse o ni siquiera así si la lucha puede presentarse como candidato continuador del kirchnerismo con algunas diferencias como dijo una persona que va como decía Lido a elogiar al seguir elogiando Néstor Kirchner y puede ser visto como alguien que no está en la vereda de enfrente de esta política o puede ser que el candidato de presidente sea otro como Masa por ejemplo que no sabe está haciendo encuestas para ver si le conviene más estar adentro o fuera de las listas kirchneristas en la próxima ocasión que tremendo sería que este proyecto de transformación tan fenomenal que hemos impulsado en estos 10 años si este proyecto de Néstor y de Cristina Kirchner y del pueblo argentino su futuro debiera depender de un señor que está deshojando la margarita para ver si es aliado o opositor de este gobierno o de otro que como acá se decide hace cuentas todos los días para ver cuál es el momento de bajarse del barco y a lo mejor dice no me bajo nunca porque por ahí me quedo y sorpresivamente llego a puerto es decir no no aparece otro y bueno y termino siendo yo que al fin y al cabo soy el que está mejor instalado ¿por qué cuento todo esto? más allá que puede ser tragicómico ¿no? porque me parece que marca bien los dos terrenos en los que estamos peleando estamos peleando frente al enemigo declarado y para eso no nos faltan ni estímulos ni preparación todas estas canas que se ven acá y algunos que no tienen canas también es decir tienen años de pelear contra el enemigo declarado pero también tenemos que pelear contra nuestras propias debilidades porque son nuestras propias debilidades las que nos ponen en esa situación de incertidumbre respecto al futuro está claro que todo esto depende de los resultados de las elecciones del 2013 de este año que acá hay que tratar de que ese resultado sea lo más contundente posible que acá hay que reforzar el liderazgo de Cristina Kirchner cada vez más porque es la única garantía de que este proceso se pueda seguir profundizando pero al mismo tiempo nosotros carta abierta agrupación de intelectuales comprometidas con este proceso político tenemos que seguir reflexionando no propongo nada nuevo lo que venimos haciendo pero tenemos que seguir reflexionando sobre nuestras propias debilidades cuanto más organización política tengamos más difícil va a ser que esta amenaza del zoolismo se concrete cuanto mayor claridad tengamos en causar este proceso en convocar a los compañeros en organizarnos en dar participación cuando más nos animemos a discutir muchas cosas que todavía nos cuesta discutir yo creo que esta amenaza va a ser más fácilmente aventada hoy nos queda una sensación me parece a mí Horacio que no está acá dijo el otro día en una asamblea estamos en peligro y yo me fui pensando ¿estamos realmente en peligro o estamos re bien? y me di cuenta que las dos cosas serán ciertas y seguramente él también lo piensa hemos hecho en este proceso y digo hemos paramos de ser mosquitos porque todo lo hemos hecho ¿no es cierto? una transformación profundísima en la Argentina como no hubiéramos soñado seguramente seguimos contando con el apoyo de la mayoría y sobre todo de la mayoría de la inmensa mayoría de los sectores populares pero al mismo tiempo tenemos dificultades que no tiene sentido no plantear porque solamente vamos a profundizar esto si somos capaces de superar esas dificultades muchas veces hemos dicho hay mucha gente que está con este gobierno que tiene ya el traje preparado para cambiarse de barco en el momento que sea necesario alguno me contestará la política siempre es así efectivamente la política siempre es así se hace con los mejores y también con los otros pero lo que nosotros tenemos que garantizar tenemos los mejores y está hablando lo que tenemos que garantizar es que la hegemonía de los mejores en este proceso siga después del 2015 eso se consigue o con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner algo que acepto que es difícil pero objetivo al que prefiero no renunciar o con cualquier compañero que no puede ser cualquier compañero pero con la decisión política de profundizar este proceso de saber que no puede haber ningún acuerdo ninguna concesión ninguna negociación que nos aleje de este camino de profundización hoy nos citaron a Marco Aurelio García yo estuve ayer en la charla que vio Marco Aurelio y dijo dos cosas que para cerrar les quería comentar la primera dijo a nosotros nos falta una narrativa yo me acuerdo del relato narrativa relato tiene bastante que ver y cuando dijo nosotros no se refería a Brasil sino en general a que se había avanzado mucho en América Latina en esta década pero no había todavía entre los distintos países de la región una una síntesis se decía no un programa porque ya otras veces hemos tenido programas y no vimos que no bastaba solamente con eso pero por lo menos lo que llamaba una narrativa así las grandes líneas de este proceso y dijo porque tenemos que consolidar este proceso y por eso reclamo esta narrativa porque no nos resignemos a que esta década gloriosa sea simplemente el interreno entre dos tiempos de la desigualdad y yo me quedé además de agradablemente sorprendido porque era una frase linda la dijo un poquito mejor creo él me quedé pensando ¿por qué lo dice esto Marco Aurelio? porque no es Maduro que ya sabemos que ganó ahí cerquita no es la Argentina que tiene este problema de un hostigamiento tremendo de la oposición la ensarrona del 2015 aparentemente la cosa en Brasil parecería un poco más encauzada en el 2015 y para ganarle las elecciones a Macri y me animo a decir lo que hace mucho tiempo no me animaba ni siquiera a pensar para ganarle las elecciones a Macri en el próximo turno del 2013 gracias Aplausos